hola qué tal bienvenidas a mi canal soy la que cocina mi nombre soy la villalobos bienvenidas a este espacio donde compartimos recetas que nos encantan y que seguramente si ustedes las ponen a prueba les gustarán igual que a nosotros hoy tendremos unas fajitas estilo cowboy este vamos a ocupar arrachera vamos a ocupar chile jalapeño cebolla limón pimientos vamos para una salsa tomate ajo chile de árbol chile guajillo en la leche para que con el limón hagamos el suero panko sazonador cajún sal pimienta aceite para freír aceite de oliva y harina vamos a comenzar preparando nuestro suero para poner nuestras rodajas de cebolla y nuestras rodajas de chiles jalapeños recuerden que para hacer el suero ocupamos leche entera ya sea un chorrito de vinagre blanco o un chorrito de limón continuamos poniendo nuestros tomates a sal continuamos rebanando nuestra cebolla para nuestros aros de cebolla ya hay dos vídeos con la receta del preparado de nuestros faros de cebolla o sea que que el que se la sabe es porque ya ha visto nuestros vídeos vamos a sacar otro de aquí y vamos a vaciar aros aquí a nuestro preparado del del suero vamos separándolos las comidas muchas comidas no son complicadas son entretenidas por los acompañantes pero realmente no 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 está complicado hacerlo entonces es de paciencia para poder disfrutar el platillo ya tengo yo el aceite calentando hacer fritura profunda recuerden entonces este continuamos así hasta terminar de separar nuestros aros de cebolla continuamos sacando nuestras rodajas de chile para hacer el mismo proceso que hicimos con la cebolla continuamos poniendo nuestro panco para nuestras cebollas y chillas y ponemos harina en un molde para el mismo proceso continuamos sacando nuestros aros pasándolos por harina regresamos al suero y pasamos al panco sacamos si está caliente el aceite comenzamos a dar el mismo proceso con nuestros chiles van a quedar deliciosos tras pasar con la cebolla la cebolla ¡Gracias! Nuestros tomates ya están listos No los vamos a dejar al 100% cocidos Porque luego se amargan Entonces tenemos listos nuestros tomates y apagamos Nuestros acompañantes que son cebolla y chiles Ya se están dorando Empieza los olores en la cocina Huele delicioso Y también sabe delicioso Ya lo hemos probado Entonces son los mismos acompañantes que a veces son para alguna hamburguesa Exceptuando los chiles Esta es la primera vez que hacemos chiles Y no les va a gustar, les va a encantar Terminamos de dorar toda nuestra cebollita y nuestros chiles Están escurridos Echados entre capa y capa Lo salamos Para que quede listo Ahora continuamos Comentar Nos ayuda bastante Para poder crecer Ponemos nuestra comal Y lo que voy a hacer Voy a pasar los chiles a la licuadora Pongo mis chiles a la licuadora Pongo mis chiles guajillo Voy a comenzar Voy a comenzar Le pongo sal al gusto Voy a comenzar Voy a comenzar Voy a comenzar licuando Un poquito Estos Yo hago este proceso para que quede más molido el chile y no me quede entero el ajo Está picoso Está picoso Y seguimos Continuamos Continuamos rebanando nuestros pimientos Vamos a Vamos a Acá por un lado Voy a quitar lo blanco Voy a dejarlo lo más limpios posibles De los colores que ustedes gusten Y comenzamos Y comenzamos A hacer los gajos de los pimientos Continuamos Con la cebolla Vamos a sacarla también como en gajos Para acompañar nuestras fajitas Continuamos Rebanando también nuestra carne Yo tengo arrachera Lo que ustedes gusten para hacer sus fajitas A mi me Me gusta mucho el sabor Entonces Voy a partir por la mitad Para que no me quede tan largo Y comienzo a hacer el corte Comenzamos Prendiendo nuestro Nuestros sartenes Vamos a agregar Aceite de oliva En esto va a ser La carne Y en esto va a ser los pimientos Y cebolla Un ingrediente que Se me olvidó mencionar Le voy a poner Jugo sazonador A los pimientos Y la cebolla Vamos a Esperar que se calienten Para comenzar a agregar Los ingredientes Cuando ya esté a punto De Terminar la cocción Voy a Atravesar Voy a Tener listo Mi fuente Donde voy a servir Ya caliente Desde ahorita La voy a comenzar A calentar Para A la hora de servir Tenerlo ya todo listo Entonces Comenzamos Déjame ver si Está caliente Pero bueno Comenzamos poniendo Cebolla Y pimientos Ponemos Pimienta Poquita sal Y nuestro jugo sazonador Continuamos Con nuestra carne Vamos a ponerla Agregamos Pimienta Sal al gusto Y El sazonador Cajón Al gusto Y solo es esperar A que estén Para poder servir En nuestra fuente Ya tenemos listas Nuestras Pimientos Y cebolla No los queremos Que Que se suavicen Queremos que quedan Crujientes Voy a Hacer un poquito De espacio Para pasar Mi fuente Aquí Que tiene más fuego Déjame Ahí estamos Pasamos Una cama De Pimientos Y cebolla Antes de poner Nuestra Carne Si supieran Que rico Huele esto Continuamos Nuestra carne Esta Jugosita Termino Medio O tres cuartos Vaciamos Y continuamos Poniendo Nuestros Zaros De cebolla Nuestros Chiles Ojalá Lo preparen Ojalá Disfruten Este menú Nos comenten Si les gustó Si se les antojó Está delicioso Huele Rico Y sabe Rico Listo Nuestro Nuestro Platillo Tenemos Nuestras Salsitas De tomate Y acompañamos También Con una De jitomate Que teníamos Buen provecho Ojalá Les guste Nos vemos Para la próxima Para la próxima Para la próxima Nuestra Há Quintená ¿Qué teodas